En la Universidad del Magdalena nos reinventamos cada día para estar cerca de cada población de la comunidad universitaria. En esta oportunidad fue el momento de hacer sentir especiales a los docentes que a diario entregan sus conocimientos, tiempo y dedicación a la labor de la enseñanza. Es así que a través de una videoconferencia con el doctor Gunther Pauli, autor de La Economía Azul, Pune Magdalena conmemoró el Día del Docente. Estos cambios y transformaciones yo creo que han tenido como protagonista central a los profesores, a los maestros y maestras que han sido capaces de ser mucho más flexibles que lo que las normas y las estructuras nos decían. Gracias profesores por haber convertido la sala de su casa, sus estudios personales, sus balcones en una extensión más de la universidad. A lo largo de una conferencia magistral virtual que alcanzó 400 personas conectadas en vivo y posteriormente 4.000 reproducciones, el reconocido empresario explicó a los educadores en distintas áreas del saber todo sobre su ensayo The Blue Economy, el cual se ha traducido a más de 40 idiomas. Si nosotros podemos obtener todo el valor de la leche hasta el yogurt fresco con un sistema de distribución, yo pienso que este tipo de iniciativas son las iniciativas que son súper exitosos. Hoy en día tenemos la demanda ya de más de 100 jóvenes que quieran instalarse en la isla para el mismo proyecto. Nosotros vamos a pasar a una nueva economía, un nuevo tejido social. Esta invierta es la capacidad de aguantar, de absorber los choques que todo el mundo tiene que pasar en su vida. Nosotros vamos a lograr tener una transformación. Tuvimos la oportunidad en nuestras casas de disfrutar de la charla del doctor Gunther Pauli, que nos compartió sus reflexiones, sus experiencias y esas iniciativas que pueden venir en el post-COVID haciendo uso de nuevas ideas, de ideas resilientes. Agradecer a la Universidad del Magdalena y a nuestro rector Pablo Vera Salazar por estos espacios de interacción académico-científica que nos invitan a repensarnos como docentes de nuestra universidad. La inclusión también fue exaltada por los docentes y espectadores externos a la universidad, quienes destacaron actividades como estas en medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y el hecho de que la conferencia contara con lengua de señas para la población con discapacidad auditiva que se conectó. Darles las gracias al doctor Pablo y directivo de la Universidad Magdalena por celebrarnos este día en medio de este distanciamiento físico, sentirlos presentes y como respaldan todo el trabajo de su cuerpo docente. Felicitarlos por el impacto positivo que están generando. Es interesante ver que toda la información que la universidad está publicando cuenta con el servicio de interpretación sin importar la información que sea y espero que continúen con el mismo proceso. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.